Instrucciones para llorar hacia adentro Dejando de lado los motivos, abrigámonos a la manera correcta de llorar hacia adentro Entendiendo por esto el acto de evitar que el sentimiento de pena se manifieste como lágrimas de manera externa El acto consiste en una contracción general del rostro presionando las mandíbulas entre sí y generando una contención del lágrima en su proceso de elaboración de la lágrima Sentirá, con efecto secundario, un malestar a nivel preferentemente en la zona alta de la espalda generándose una tensión en el cuello El alivio de la sensación de llanto se produce en el momento en que uno inspira inéditamente por la piel de la sangre Para lograr la sensación de llorar, haga lo que dice Julio Cortázar en su libro Historia de Kenopios y Famas, sección manual de instrucciones Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de depositar todas sus creencias en el mundo exterior Piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golpes del estrecho de Magallanes en los que entra nadie Llegado el llanto, inspirará profundamente por la nariz Cerrará con fuerza los labios y presionará las mandíbulas entre sí en una actitud rígida Y las manos apretando la mira del pantalón de esta manera Para que usted se sienta sostenido de algo A los niños no les enseñe nada Ellos aprenderán a llorar para adentro por imitación Duración media del llanto, tres minutos Duración de la pena, el resto de la vida Ingrato corazón ¡Gracias! 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 Una puerta y yo que, con timbre así de grande, va a llamarte corazón. Pues mis manos destrozadas ante tanta indiferencia, y mi voz ya está cansada de llamar. He aprendido en estos años a llorar para dentro mío, y a hacer de ánimo sonrío, y a arrastrar con su azar. Las penas, las angustias, las hermigueros rencones, todo aquello que no te deja escuchar. Las penas, las hermigueros rencones, todo aquello que no te deja escuchar. Una puerta con timbre así de grande, va a llamar corazón. Pues te aclaro a mis puertas, realmente estoy cansado, en diferencia de este grado, toca el cuidado. Y cuando el timbre así de grande de la puerta yo toqué, la zona con calvivencia, obligándome a sentir. Los recuerdos olvidados golpearon mi razón, y la puerta la cerré para olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!